Vídeo rápido con la última hora de Leo Messi, empezamos por la primera noticia. Uno de los hijos de Lionel Messi mostró el sticker con la estampa de su famoso padre en las redes sociales. Con una camiseta de Spider-Man, Mateo muestra en la cámara la imagen de Leo entre sus dedos. Cabe señalar que la esposa de Lionel Messi, Antonella Rocuso, fue quien publicó la foto de Mateo, orgullosa de que su hijo haya encontrado la tan preciada estampita. Además, Antonella mencionó a Leo en la publicación que también lo compartió con todos sus seguidores, en señal de que le daba gusto ver la alegría en su hijo al encontrar la aclamada figurita. Lo cierto es que el entusiasmo de las masas por coleccionar las estampas del álbum mundialista ha llegado a su punto máximo y ni los hijos de Lionel Messi pudieron escaparse de ello. Hasta gente famosa y otros futbolistas han mostrado en sus redes el momento en el que encuentran el cromo del astro argentino. Figuras del fútbol internacional como Cristiano Ronaldo, Mbappé y el propio Messi se encuentran entre los rostros más buscados en el álbum de fotos de la Copa del Mundo de Panini. Mientras tanto, Lionel Messi se prepara para el amistoso el próximo viernes ante Honduras en el Sun Life Stadium de Miami. Argentina hará otro partido en la historia de la FIFA cuando se enfrente a Jamaican en el campo de entrenamiento de la Academia Red Bull el martes. Y es que aquí podéis ver precisamente la imagen del hijo de Messi con el cromo de su padre en las manos sonriendo. Vamos a seguir hablando de la pulga y vamos a ver un reencuentro emotivo que ha tenido con un ex compañero suyo en la selección. Se ha especulado mucho sobre el futuro que tendrá el astro argentino después de que su contrato con el Paris Saint Germain finalice y falta de conocer la decisión que toma el jugador. Gonzalo Higuaín, su ex compañero de la selección, señaló que la llegada del delantero causaría una gran revolución en la Major League Soccer. El predio ya lo conoce porque ahora está entrenando acá, pero Messi es como Maradona. No puede vivir en ningún lado. Es una decisión exclusiva de Leo, pero si viene a Estados Unidos, va a generar una revolución extraordinaria, señaló Higuaín en una entrevista para ESPN. Tiene que estar en los planes de él. Yo ya estoy acá. Hay muchos rumores que dicen que del dicho al hecho hay un trecho. No tengo ni idea de lo que pueda hacer Leo. Sé que en junio se le termina el contrato, continuó. Sin embargo, el arribo de Messi a la MLS aún luce lejano ya que, aunque el contrato del delantero finalice en junio de 2023, pero el Paris Saint Germain busca su renovación por medio del director deportivo del equipo Luis Campos, quien tiene un ambicioso proyecto con el argentino Neymar y Sergio Ramos. Gonzalo Higuaín fue cuestionado sobre el desempeño esperado en la selección argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y recordó las actuaciones que ha tenido el combinado albiceleste en la reciente Copa América y en la finalísima donde derrotó a Italia, por lo que consideró que son serios candidatos para llevarse el Mundial. La Copa América fue un quiebre muy importante. La finalísima después. Hoy la selección está en un gran momento, pero sabemos cómo es el mundo del fútbol. Hoy estás allá arriba y después te vienen los palazos, pero es una gran candidata en Qatar, comentó. Y es que aquí podéis ver precisamente el reencuentro entre Messi y Gonzalo Higuaín en Estados Unidos.